El ministro de la defensa, el general David Munguía Payés, detalló en la rendición de cuentas que la Fuerza Armada en apoyo a la seguridad pública logró la captura de 6.495 delincuentes por diferentes delitos. También ha ayudado a la sofocación de incendios, campañas de reforestación, abatización, jornadas médicas, entre otras. Con el propósito de apoyar a la Policía Nacional Civil en operaciones de mantenimiento de la paz interna, coayudando al alcance de la tranquilidad y seguridad pública. Posterior a la rendición de cuentas, Munguía Payés brindó una conferencia de prensa donde se refirió a la vista pública del caso Tregua, proceso en el que declaró como testigo el pasado 10 de agosto. La resolución de este juicio se dará a conocer el próximo 29 de agosto. Que el juez valore en forma objetiva los elementos presentados por la Fiscalía y por la defensa. Eso es lo que yo espero. Y que dé una resolución apegada a derecho. El jefe castrense también lamentó que el pasado martes 15 de agosto, cuando la Fiscalía informaba sobre el nuevo delito por el que se le acusa a Raúl Mijango, se expulsara a un camarógrafo del equipo de comunicaciones del Ministerio de la Defensa. Vino sin credencial, vino sin ningún tipo de identificación, pero sabemos que es del Ministerio de la Defensa. Entonces es institucional y la conferencia es para medios de comunicación. Me da la impresión que fue un exabrupto de parte de Relaciones Públicas de la Fiscalía, porque nos discriminaron a nosotros. Y en esta sociedad que estamos viviendo en este momento, esas son acciones intolerables. Pregúntele al Ministro entonces por qué utiliza medios de la institución para mandarlos a cubrir algo que es de interés personal. Entonces, creería yo, la pregunta no es para mí, es para él. La verdad es que no encuentro yo respuesta al por qué nos excluyeron allí a nuestros medios. Pues nosotros tenemos a la radio Cuscatlán, tenemos a la asociación de prensa institucional, que está interesada en todos los eventos que tienen que ver con los temas de seguridad pública. Nosotros estamos involucrados en seguridad pública. El titular de la Fuerza Armada aseguró que ya se interpusieron denuncias del hecho ante la Procuraduría de Derechos Humanos y el Tribunal de Ética Gubernamental para sentar precedentes.